Yo estoy para caoli No hago captura bro Toma fotos Empezamos esta vez con el canal del pato Que nos hace reir mas que para un rato Vean sus videos, no critique calle Niño o niña es un suculento alien Tus incoherencias son de otro mundo Tus videos dan la pinta de gente rudo Tu risa, tu voz tan única, esto es chido Yuri, hoy a hoy que pasa con esos mitos Que pasara con el anime Boku Ya sabes que sigue, no te hagas otaku La neta te veo en Youtube y digo si me caso No como Siri, le preguntas algo y no hace caso Esto es para ti, vato te canto Llamando a gente con open instroleando Todo el tiempo, tus videos ponen feliz Con tus cosas inmaduras, no paro de reir Esto es algo de otro planeta El canal es random, digo la neta Gente haya hoy reir mas de un rato Esto es el rap del canal del pato Si metes que yo, te cruciste demasiado Quedo chido el rock El rap de pato será mas que un hit Del canal del pato, esto es algo de otro planeta El canal es random, digo la neta Vídeo